A todos, muy buenos días. Soy Darío García, analista del equipo de XTB. Como todos los miércoles a las once y media, soy el encargado de daros este webinario sobre conoce las tarifas de XTB para invertir en bolsa con XStation 5. Como siempre, trabajar un poquito las tarifas, tanto con un valor español como sería con un valor europeo y un cotizado de Estados Unidos para ver las diferencias. Y, bueno, en principio, trabajar un poquito el uso de la plataforma de manera superficial, ¿de acuerdo? Porque ya prácticamente todos la domináis. Y ya está. Luego, al final, pues, haremos un pequeño impas de preguntas o dudas que podáis tener, ¿de acuerdo? Y antes de empezar, vamos a dejar un par de minutitos para aquellos que puedan entrar un poquito más tarde, que vengan con retraso para darles tiempo a entrar. Confirmarme, como siempre, por favor, que se ve el disclaimer correctamente de los CCDs y que se me escucha correctamente. Gracias. 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 Muy bien. Pues, hemos dado tiempo ya a los que pudieran llegar un poquito más rezagados a que entren. Y vamos a entrar de lleno con el webinario. Lo principal es, como siempre, acceder a la página web de xdb.com barra es. Si no estuviéramos en el branch español e intentaríamos localizar en la banderita el país, lógicamente España, ¿vale? Para tener la misma información, teniendo en cuenta que, bueno, el webinario lo estamos dando desde la oficina de España en Madrid y es lo que procede. Entonces, muy sencillo, el contenido se va a resumir al recuadro principal que vemos en la cabecera de la página web. Es decir, invierten acciones al contado y ETFs sin comisión de custodia, sin comisión de dividendos y sin comisión por transferencias, ¿de acuerdo? Son tres tarifas. En realidad es una porque la tarifa es un 0,10 sobre el nominal de la inversión, pero los mínimos son diferentes en base a sobre qué activo o de qué mercado sea el activo. Para las acciones españolas son 3,99 euros, 4 euros para que entendamos rápidamente. Acciones europeas un 0,10 con un mínimo de 4,99, 5 euros. Y acciones estadounidenses un 0,10 sobre el nominal que está en dólares con un mínimo de 4,99 dólares. Como la comisión que se aplica es en euros, ¿vale? Al hacer el ajuste por cambio del tipo euro dólar, ¿vale? Pues la comisión puede llegar a ser a 4,40 euros aproximadamente. Entonces, básicamente el resumen está en que para cualquier inversión inferior o igual a 4,000 euros de nominal se va a aplicar los 3,99 euros en acciones españolas. Para cualquier inversión inferior o igual a 5,000 euros en acciones europeas se aplicará 4,99 euros. Y para cualquier inversión de nominal acciones americanas de 5,000 dólares lo que se va a aplicar son 5 euros o 4,99. De ahí en adelante lo que devenga es el 0,10%. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Ok, pues en base a esto simplemente accedemos en la plataforma. Aquí arriba a la derecha le damos a acceder y abriríamos XStation 5 Real Demo. Una vez estemos dentro de la plataforma como estoy yo ahora mismo, ¿de acuerdo? Pues lo que intentaríamos buscar son las acciones para saber dónde están. Las tendríamos aquí en cotizaciones en STC que son stocks, stocks que son las acciones al contado y los CFD sobre las acciones que son apalancados 5 a 1. Es decir, necesitamos un margen del 20% sobre el nominal real de inversión. ¿Cómo localizamos el resto de activos? Pues tenemos aquí filtrado por países, buscamos España y luego podríamos hacerlo tanto por orden alfabético del ticker, del símbolo, como por ejemplo pues rentabilidad de la sesión. Ahora mismo pues bueno, quien está más caído en el mercado principalmente es DIA y SACIR que son los que vienen acumulando las dos primeras sesiones negativas de la semana quitando el lunes que fue muy positivo por el efecto fin de semana de la reunión del G20 y de la cumbre de la OPEP. Y bueno, pues ahora mismo son los dos valores que más caen. No descuento el Iberbank porque en este caso el Iberbank viene de la sesión de ayer haciéndolo con cierta lateralidad y si hacemos en contrario pues los valores que más están subiendo pues Telepizza, Más Móvil, que Más Móvil en este caso cabría esperar que la semana que viene pudiera, es uno de los candidatos a entrar al selectivo, al IBEX 35, en detrimento precisamente de principalmente de DIA. Por temas de liquidez pues no se ajusta a los requerimientos para ser miembro o formar parte del IBEX 35. Yo ya he seleccionado tres valores como podemos ver aquí en el gráfico, un valor español como Inditex, un valor europeo en este caso francés que es Renault y un valor americano que es Apple. Muy sencillo, desde Inditex, una vez que tenemos el gráfico lo que vamos a hacer es maximizarlo para ver un poquito mejor y en este caso pues directamente sobre el gráfico vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo abrimos una orden de Inditex? En el mismo gráfico mi recomendación es siempre trabajar en la medida de lo posible dentro del gráfico porque tenemos todas las herramientas disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, botón derecho, nueva orden y aquí tenemos la ejecución. Tenemos ejecución instantánea que es orden a mercado y orden pendiente que es orden limitada, donde marcamos el precio al que queremos abrir, la posición pendiente, la duración que queremos que tenga, el vencimiento y el resto de la información es igual a qué número de acciones quiero comprar y lógicamente precio por número de acciones, inversión. En ejecución instantánea tenemos la misma información, efectos prácticos de la ponencia, del webinario, vamos a trabajar con ejecución instantánea para lógicamente poder seguir avanzando. Como os comentaba, la comisión aquí aparece reflejada, comisión 3,99 euros, dado que la inversión es inferior a los 3.990 o a los 4.000 euros, si queremos redondear, nos va a aplicar una comisión fija y única, ¿vale? No hay ningún otro tipo de comisión adicional, como canon de bolsa, etcétera, de 3,99 euros. Lógicamente, y es una información bastante significativa, que aparece expresado en términos de porcentaje cuánto supone la comisión sobre la inversión, pues un 0,1830. Lógicamente, cuanto más pequeña sea la inversión dentro del margen, pues la comisión tendrá un peso superior, pues un 0,40. Si nos ajustamos a los 3.990 euros, hay que hacer el ajuste, porque por el precio de la acción, el precio ASC, bueno, pues no se puede hacer un número redondo, tiene que ser múltiplo precisamente del precio de la acción. Estamos hablando que para 146 acciones, que supone una inversión de 3.978,50, la comisión al estar por debajo sigue siendo 3.99. Sin embargo, si subimos una acción más, ya estaríamos por encima de los 4.000 euros o de los 3.990 y en este caso ya aplicaría el 0,10. En este caso, pues un 4,01, dado que es redondear al alza el tercer decimal en el caso de la comisión o en el entero de los miles de la inversión. Si subimos otra acción, pues ya vemos que es un 4,03, 4,06, 4,09, ¿de acuerdo? Ajustando el 0,10 sobre la inversión. A efectos prácticos, vamos a trabajar con una inversión de nominal de 3.978,50 y vamos a trabajar con el precio ASC, que es el precio largo de compra, dado que los cortos con acciones al contado están prohibidos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y le vamos directamente a lanzar la orden. A ver. Vamos a ver si es que hay algún problemita. Vale, ya veo cuál es el problema. Vamos a cerrar esta posición para tener liquidez, obviamente. Vale. Ahora sí que podemos. Disculpar que había un problema de conexión y ha tardado un poco. Como vemos, ahora sí tenemos margen libre, ¿vale? Tenemos en balance 6,277,40 y podemos hacer la inversión sobre 146 acciones. Le damos a Buy y ya se nos ejecuta. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Es la línea gris sobre el gráfico, ¿vale? Muy bien. Bueno, como hice un pequeño análisis técnico en su momento sobre la proyección de Inditex y que podría embarajarse dos escenarios en principio y luego, pues, un tercer escenario mucho más favorecedor, pues, efectivamente, se ha confirmado que la tendencia bajista de los máximos decrecientes ha supuesto una resistencia muy fuerte, lo que impidió a Inditex subir el lunes, la caída fuerte que hubo de los mercados tras la recogida de beneficios de la jornada de ayer. Y, bueno, hoy, aunque ha abierto por debajo de la apertura, pues, está prácticamente recuperando todo. Entonces, lógicamente, es, bueno, pues, buscar unos niveles ligeramente superiores a 27,36, pero, bueno, podríamos trabajar sobre la hipótesis de que probablemente corrija tal y como lo está haciendo todo el mercado y que, a nivel técnico, pues, tiene una resistencia muy fuerte en este canal, en esta directriz bajista de los máximos decrecientes. Muy bien. En términos de operativa, nosotros ahora mismo no nos preocupa la evolución, simplemente saber cómo se realiza. Una vez que tenemos la inversión tomada, la posición tomada, aquí lo vemos en Inditex, industria de diseño textil, tenemos una posición comprada de 146 acciones por un valor nominal inicial de 3.979,96, donde compramos, a 27,26 y ahora mismo el valor de mercado es 3.975,58, dado que el precio de referencia ahora mismo para nosotros es el precio BID, es el precio de la izquierda, el precio inferior, que está ahora mismo en 27,23. Entonces, resumiendo, el beneficio, es decir, la diferencia entre el precio al que hemos comprado y el precio al que podemos cerrar, estamos teniendo una pérdida latente de 4,38 euros y una comisión reflejada de apertura de 3,99 euros. Sin embargo, en el beneficio neto, nos están descontando, teóricamente, si cerráramos ahora por el valor de mercado, la comisión que también nos implicaría el cierre, es decir, menos 4,38 de la posición, menos 3,99 de la apertura y dado que la inversión en valor de mercado, si ahora cerráramos, sigue siendo inferior a 3.990, la comisión también sería 3,99 euros. Entonces, 3,99 por 2 menos 5,84 nos da un valor neto, un 7,30, perdón, un valor neto de la posición, incluidos gastos, de menos 15,28, lo que implica un P&L, una ganancia, una pérdida de ganancia sobre la inversión de 3,979,96 de menos 0,38%. Muy sencillo. Una vez que tenemos una posición tomada, lo que debemos hacer es establecer una gestión del riesgo. ¿Cómo hacemos eso? Marcando una orden de stop loss. Podemos hacerlo de dos maneras. Aquí en posiciones abiertas, en el más de la columna de stop loss, ponemos un stop loss que no deja de ser una orden pendiente, una orden limitada vinculada a una posición ya aperturada en el mercado, pues lo que tenemos que buscar lógicamente es un stop loss pues de un 1, un 2% de caída, pero bueno, previsiblemente la caída sea inferior al nivel de 26,23. Entonces, vamos a poner un nivel de 26,20, por ejemplo, o 26 redondos. ¿Una fecha de vencimiento? De aproximadamente, bueno, pues dos meses, digamos luego así, aunque puede que tarde menos, lógicamente. Y dado que queremos vender las 146 acciones, pues 26 euros por 146, desinversión de 3,796. Como esa desinversión es inferior a 3,990 la comisión que aplica es el fijo de 3,99. Marcamos la orden es el stop y ahí la tenemos en el gráfico, nos aparece de color amarillo. Eso que nos permite ajustar sobre el mismo gráfico, ¿de acuerdo? El soporte del stop loss, es decir, el nivel. Podemos ajustarlo manualmente y cada vez que lo movemos es una modificación. ¿Vale? Las órdenes de stop loss son gratuitas y las modificaciones también lo son. De manera que cada vez que lo hagamos ajustamos en términos de riesgo la pérdida que estamos dispuestos a asumir. En este caso, pues bueno, habíamos dicho aproximadamente unos 25,95 unos 26. ¿De acuerdo? Pues 26,01. Muy bien. Lo que no podemos hacer porque el sistema no lo implementa es poner a la vez que ponemos un stop loss un take profit. Pero en términos de rentabilidad creo que es mucho más favorable en este caso poner una alerta en el precio al cista de manera que cuando el precio alcance el nivel que nosotros tenemos previsto de toma de beneficios en lugar de que se ejecute la orden si vemos que puede seguir teniendo recorrido pues no vamos a despreciar una revalorización adicional a la que teníamos prevista. Entonces, a través de una alerta en el precio nos avisa el sistema a través de un correo electrónico de que inditeis en el precio de oferta que es el que nos interesa alcanza por ejemplo el nivel de 28.35 ¿vale? 28.35 vender. Entonces, con esto le estamos diciendo al sistema que nos avise cuando el precio de venta llegue al nivel de 28.35 nos llegará por correo electrónico en el momento en el que se cruce la primera orden a ese precio con lo que nosotros podemos hacer dos cosas o cerrar la posición si vemos que alcanza el nivel era lo que teníamos previsto y lógicamente puede retroceder o si por el contrario vemos que puede seguir teniendo una evolución positiva pues en lugar de cerrar la posición gestionamos de nuevo el riesgo subiendo el stop loss y marcamos un nuevo objetivo para poner y modificar la alerta en el precio de manera que por ejemplo esta alerta una vez que alcance la podemos modificar pues oye que creo que va a subir a 29 pues marcamos 29 y le damos a guardar y ya el siguiente aviso será cuando llegue a 29 de esta manera en lugar de ejecutar una orden con beneficios o un take profit lo que hacemos es acceder al sistema a la plataforma para evaluar si realmente queremos cerrar la posición o no y mantenerla con un poquito más de crecimiento muy sencillo ¿verdad? pues ahora mismo lo que vamos a hacer es cómo cerramos una orden lo primero que tenemos que hacer es cerrar todas las posiciones latentes órdenes pendientes vinculadas a nuestra posición larga de acciones de Inditex de dos maneras o en el mismo la misma línea amarilla del stop loss le damos a la X para eliminar ¿vale? o en la columna de stop perdón en la fila de la línea de la inversión donde ponemos industria textil en órdenes pendientes nos va a aparecer exactamente la misma información relativa al sell stop a la orden de stop loss al nivel de 26.010 pues lo que hacemos es eliminamos la orden y cerramos la posición ¿cómo cerramos una posición? pues muy muy fácilmente directamente aquí botón derecho cierre parcial podemos cerrar con las 146 o podemos cerrar parcialmente por ejemplo 80 o 50 o directamente a la derecha la X roja cerramos la posición comprada de 146 acciones a un precio de 27.18 se cobrará una comisión de 3.99€ sí pues ahí lo tenemos hemos cerrado la posición en Inditex ¿cómo vemos cómo ha sido la evolución de la posición? muy fácil en historial arriba tenemos dos conceptos uno historial que es la línea principal que parecía igual que en posiciones abiertas donde nos hace un resumen de una posición compramos Inditex 146 acciones el día 5 por un precio de 27.26€ cerramos el mismo día un poquito unos minutos más tarde a un precio de 27.18€ hemos tenido una pérdida bruta de menos 11.68€ relativa a la diferencia entre los dos precios y la pérdida neta ha sido en realidad de 19.66€ porque se nos están computando es decir la comisión de venga se nos aplica la comisión en el momento del cierre de la orden completa del cierre de la posición pues nos indica que nuestra pérdida total en este ejemplo ha sido de menos 19.66€ pero si queremos ver al detalle cada uno de los conceptos entonces en lugar de ir a historial vamos a operaciones de efectivo y aquí vemos los cuatro conceptos relativos a Inditex aquí vemos en symbol Inditex 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 va por orden de fecha decreciente ¿vale? de lo más reciente a lo más antiguo pues la primera posición que tenemos más antigua es una inversión en Inditex por importe de 3.979,96€ la comisión relativa a esta compra de apertura es 3,99€ la venta de estas mismas acciones es una return position es decir recuperar la inversión por un importe de 3.968,28€ como vemos aquí es inferior a la inversión ahí está la pérdida y luego la comisión de cierre de 3,99€ aquí por separado están cada uno de los conceptos ¿vale? esto es muy importante porque así diferenciamos entre lo que me han cobrado de comisión por la operativa que vemos es lo único que hay 3,99€ no hay ningún canon de bolsa ni ninguna comisión adicional nada de nada ¿de acuerdo? y vemos por separado lo que invertimos y lo que hemos recuperado muy bien pues ahora para el resto de activos es exactamente igual lo único que vamos a apreciar es la diferencia en el término de la comisión que se aplica Renault en este caso nos da igual en términos de análisis la evolución en este caso es a modo de ejemplo pues botón derecho nueva orden y aquí lo que estamos viendo que la comisión mínima en lugar de 3,99€ es 4,99€ si marcamos una inversión de 4,99€ en términos de múltiplo del precio de compra tenemos que ajustarlo al alza o a la baja lógicamente por debajo de 4,990€ de inversión se aplican los 4,99€ si compramos una acción adicional que ya estaríamos por encima pues lógicamente 5,002,41€ redondeando la baja porque el último entero el 2 está por debajo de 5 se aplican 5€ si subimos una acción adicional que lo vemos ya más claramente 5,06€ 5,12€ 5,18€ y de así en adelante lo que se aplica es el 0,10€ se ve aquí que a nivel infinitesimal pues lo que se aplica es un 0,10€ pero es 0,0999€ etcétera ¿vale? muy sencillo exactamente igual la operativa igual lanzar las órdenes iguales marcar las órdenes de stop loss y de alerta en el precio exactamente igual y en este caso el último ejemplo ¿vale? para ver la tarifa sobre un valor americano vamos a utilizar Apple Apple abrimos la nueva orden exactamente igual pero en este caso como el mercado está cerrado y hoy no abre porque está Wall Street ha cerrado bueno por respeto al funeral de George Bush padre ¿de acuerdo? que está siendo hoy el funeral en el Capitolio pues bueno hoy los mercados americanos no abren ninguno de los índices bueno el mercado americano ninguno de los índices abre entonces lo que vamos a ver es en orden pendiente ¿cómo sería? en este caso para una inversión el precio vamos a dejarlo así tal como está simplemente fijaros aquí la diferencia EUSD instrumento es decir el instrumento está valorado en dólares pero en cuenta ya aparece expresado en euros aquí ya se está aplicando la diferencia entre el cambio del euro dólar como el euro es más fuerte pues la inversión en euros va a ser ligeramente inferior en relación exacto al tipo de cambio que está ahora mismo cotizando del euro dólar en este caso como la comisión genera 4,99 dólares 4,99 centamos pues la inversión son 4,990 dólares ¿vale? nos aplica nos dice que según el precio al que queremos lanzar en este ejemplo la orden serían 28 acciones como vemos el tipo de cambio que aplica son 4,41 sin embargo si subimos que ya sube por encima de los 5,000 dólares lo que aplica es el 0,10 4,53 4,53 en este caso vemos que con el tipo de cambio lo que aplica 4,99 dólares al cambio son 4,41 euros era más o menos aproximadamente lo que os había comentado ¿vale? aquí vemos que hay una discrepancia lógicamente entre la inversión en cuenta y la comisión no es 4,441 porque aquí lo que permuta lo que tiene relevancia es que la inversión en dólares es inferior a 4,990 ¿vale? entonces aquí lo que aplica ya es la comisión sin embargo si empezamos a subir por encima de 5,000 dólares pues ya aplica los 4,53 que se ajusta por tipo de cambio exactamente igual a los 4,532 en euros exactamente igual 4,038 le he dado para abajo para arriba 4,068 redondeado al alza 69 4,844 4,84 etcétera el resto el resto es igual lanzar la orden poner la orden de stop loss marcar la alerta en el precio cerrar la orden pendiente para cerrar la posición y finalmente cerrar la posición no hay nada más es muy sencillo y exactamente igual todas las posiciones que hagamos aparecerá en una línea el historial resumido y en operaciones de efectivo en las acciones al contado y en ETFs ¿vale? con temas de índices no hay ningún tipo un tipo de diferencia porque lo que hay es un ajuste por diferencia en el precio no hay nada más entonces lógicamente en la posición que he cerrado antes para tener la liquidez solamente me aparece el beneficio en esta posición de 1,433 no aparece nada más aquí lo vemos ¿vale? muy bien pues en principio esto es todo no es que sea todo es que no hay más la tarifa es muy sencilla la comisión es muy barata digamoslo así o muy competitiva y dado que no hay comisión de custodia que es algo tremendamente importante actualmente en el sentido de la competencia de los brokers ¿de acuerdo? pues contar con un broker regulado por la CNMV con sede en España que utiliza bancos depositarios españoles pues que ofrezca una operativa con acciones una cuenta de valores sin comisión de custodia de activos para acciones al contado y ETFs con una comisión simple, sencilla y competitiva pues bueno es un elemento muy importante a tener en cuenta a la hora de elegir un broker con el que operar y principalmente tener una expectativa de generar una cartera a medio o largo plazo entonces ahora mismo vamos a dar por terminado el webinario lo que es el contenido y si tenéis alguna pregunta por supuesto formularla y estaré encantado de de responderos tenemos la primera pregunta vamos a ver pregunta importante exactamente en ETFs es lo mismo ¿vale? aplican los activos al contado lo que tenéis que tener en cuenta y esto es muy importante esto los voy a enseñar porque no es quizá no es fácil de entender en realidad no lo es ¿de acuerdo? o sea en realidad sí es fácil de entender pero bueno los ETFs fijaros bien en el apellido que tiene en punto ¿vale? porque si este por ejemplo este que es el Lixor sobre el CAC 40 independientemente que sea del CAC 40 este ETF está listado .fr está listado en Francia por lo tanto es un ETF europeo a este ETF lo que le aplica es la comisión de 4.99 si nos vamos por ejemplo a un ETF español ¿vale? vamos a ver si encontramos alguno por aquí abajo el Ibexa ¿vale? del Lixor de la gestora de Societe General este es .es ¿vale? este está listado en España este aplica vamos a ver 4.99 habría que ver el detalle ¿de acuerdo? pero en principio los ETFs que pone .es ¿vale? están listados en España a no ser que trabajen a través de pasaporte que esto ya es un tema de due diligence y de bueno fiscalidad y demás pues probablemente este esté listado en Luxemburgo aunque aparezca efectivamente el apellido español ¿no? pero entonces lo que estamos hablando de los ETFs al contado aplica la comisión de la tarifa para acciones los europeos a 4.99 los españoles a 3.99 en este caso con los americanos hay una diferencia entiendo que sabréis que no es posible para un inversor europeo fiscalmente residente en Europa operar ETFs listados en Estados Unidos ¿de acuerdo? bueno pues un tema de normativa doble imposición tema de fiscalidad y bueno es más bien como un arancel o un contingente que bueno pues por acuerdos el inversor europeo no puede invertir en ETFs al contado americanos y viceversa el inversor americano no puede operar ETFs listados en Europa el sustitutivo es a través del CFD del ETF aquí si vemos están todos .us ¿vale? los ETFs americanos los tenemos a través del CFD en este caso la tarifa del CFD es diferente aplica exactamente igual que la tarifa de los CFD sobre acciones que es un 0,08 con un mínimo de 8 dólares al cambio en este caso estamos viendo que en lugar de 8 dólares son 705 euros al ser sobre un contado con apalancamiento pues tienes el swap diario por el coste de financiación y la horquilla la operativa no es más compleja simplemente hay que tener en cuenta pues otro tipo de costes además en este sentido los ETFs apalancados pues bueno ofrecen la facilidad de invertir menos capital y obtener más rentabilidad pregunta no tiene que ver con el webinario vale yo en este caso esta pregunta la derivaría directamente a mi gestora mi analista de contacto de acuerdo yo lo que voy a hacer es tomar nota de esta consulta vale para que su analista su gestora directamente le responda de manera privada lógicamente vamos a intentar hacer las preguntas acordes al contenido propio del webinario aún así hay un webinario de operativa con operativa de en forex y materias primas haciendo price action de acuerdo entonces entiendo que esta pregunta aunque la voy a intentar responder lógicamente me gustaría que intentáramos centrar los esfuerzos en formular preguntas del contenido del seminario o si no directamente pues preguntarlo a su analista de contacto la pregunta es ¿por qué en operaciones de divisas cuando se abre una posición me ocupa un margen que es superior si calculo el valor del lote por el apalancamiento? aquí la operativa con CFD es de acuerdo la operativa en forex es muy sencilla vale si cogemos los mayor los mayor exchange y buscamos por ejemplo un dólar abrimos ticket aquí tenemos que tener en cuenta un concepto la horquilla que tiene el activo lógicamente a mayor volumen de operativa mayor horquilla aquí vemos que en términos en euros en un volumen de 15 lotes que es un millón y medio de euros y un margen aplicado de 49.95 que es un abalancamiento de 1.30 vale pues estamos viendo que el PIB suele oscilar entre 1.02 sin embargo vamos a un lote más pequeñito 0.8 vale ahora mismo es de los lotes estándar en el mercado y cualquier bueno pues operativa inferior a 0.8 pues es muy complicado ¿no? encontrarla y lo que tenemos es un swap por financiación hay que tener en cuenta que el forex es un mercado del contado es un mercado spot que se llama no es un forward no es un mercado de futuros entonces por efecto del apalancamiento la el apalancamiento de 1.30 vale tú pones una 30 aparte de lo que sería la inversión como vemos aquí 100.000 euros de nominal pero nuestra inversión son de 3.330 pues obviamente los otros 96.670 de acuerdo es decir las otras 29 avas partes de 30 van a un coste de financiación anual del 2.5 aplicado diariamente entonces aquí vemos lógicamente que en un swap diario de un lote para posiciones largas es de menos 9.63 y para posiciones cortas se bonifica el swap es decir beneficia la posición 5.18 euros de manera diaria de acuerdo entonces espero haber podido responder a la pregunta aquí lo único que hay que tener en cuenta es que por efecto del tamaño de la posición por volumen podemos ajustar el margen o por el margen podemos ajustar el volumen o por exposición de nominal podemos ajustar tanto el volumen como el margen de acuerdo en ningún caso el margen va a ser superior al nominal de la exposición lógicamente por el efecto del apalancamiento más preguntas aparte importante que ahora mismo por el regulador ESMA los apalancamientos son estáticos no se pueden modificar el producto tiene en sí ya un apalancamiento que no se puede ajustar lo que tú sí puedes hacer en tu propia cuenta de acuerdo es ajustar qué nivel de apalancamiento quieres tener en tu cuenta lógicamente si tengo 100.000 euros y utilizo los 100.000 euros para estar apalancado pues tengo un apalancamiento del 100% por la ponderación entre cuánto margen tengo en cada uno de los activos apalancados por su apalancamiento es decir es un poco en realidad es un cálculo sencillo pero lógicamente si tenemos un capital de 100.000 euros nosotros en concreto no recomendamos tener una exposición apalancada es decir que no utilizamos no utilicemos perdón un margen o como margen más del 35 40% de nuestro capital es decir si tengo 100.000 euros no dedicarle como margen a más de 35 40.000 euros a posiciones apalancadas el resto o en liquidez o en activos contados que bueno pues generan más estabilidad diversificación y reducen principalmente la volatilidad en principalmente cuando hacemos un cálculo mixto entre una posición larga una cartera de acciones las posiciones apalancadas pueden tener dos objetivos primero aprovecharnos de un cambio de tendencia o un segundo caso que es lógicamente hacer hedging hacer una cobertura de las posiciones que precisamente tenemos compradas para que todo lo que caiga de valor nuestra cartera lo recuperemos vía posición corta a través de CFD muy bien mientras he estado dando esta explicación no he visto más preguntas de acuerdo entonces vamos a dar por finalizado el webinario de conocer las tarifas de XTB para invertir en bolsa es probable que este webinario lo dejemos de dar porque es un webinario muy sencillo que lo único que tiene como objetivo es enseñar las tarifas que son muy sencillas de entender y bueno pues intentaremos cambiar la temática o algo más enfocado a carteras de ETFs o cómo operar con ETFs o cómo diversificar hacer una estrategia de Core Satellite trabajando con una cartera fija de valores y diversificando con ETFs sectoriales o de diferentes segmentación geográfica pero bueno cualquier tipo de novedad a este hecho os iremos informando como siempre agradeceros la asistencia de acuerdo os agradezco las preguntas espero siempre responderlas con el mejor criterio y la mayor sencillez posible y nada más os espero la semana que viene en próximos webinarios y os deseo muchísima suerte en las inversiones a lo largo de esta semana semifestiva que estamos teniendo de acuerdo simplemente pues bueno tener mucho cuidado con la volatilidad atender muy bien a las novedades del mercado y posicionaros principalmente de manera defensiva ahora mismo de acuerdo bueno pues hasta aquí ha sido todo un saludo y muy buenos días a todos hasta luego de acuerdo ¡Gracias por ver el video!